Los queridos de nuestros hermanos, nosotros no los consideramos que están muertos. Nosotros sabemos que ellos están fertilizando la tierra en donde crecemos. Y esta tierra que hoy es atacada por el mal gobierno, como ayer, como hace muchos años. Esta tierra que hoy tenemos que unirnos para defenderla. Por eso nosotros estamos aquí y por eso también muchos hermanos más están luchando. Hoy son los politécnicos, también los de las escuelas de educación media superior. Y mañana también van a ser todos los demás que van a ser afectados, como nuestros hermanos normalistas de Ayotzinapa. Por eso nuestros hermanos del sur, por eso nuestros hermanos del color de la tierra, nuestros hermanos de los pueblos originarios, nos están convocando a juntarnos, nos están convocando a unirnos. Nos están juntando, nos están convocando a que nos miremos desde abajo como ahorita, como lo que somos. Que no esperemos que venga alguien a rescatarnos, que no esperemos que venga algún político, algún partido. A ver por nosotros, sino que nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. Por eso también estamos haciendo la invitación a juntarnos en diciembre. Porque en diciembre se van a juntar las rebeldías. Porque en diciembre se van a juntar los dolores. Porque en diciembre se van a juntar los rostros. Esos rostros que los de arriba quieren quitarnos, como al hermano de Ayotzinapa. Esos rostros que los de arriba no quieren reconocer, que los de arriba quieren aplastar. Pero esos rostros, cuando se reconozcan entre sí, van a ser un solo rostro y van a tener un corazón firme. Y entonces no va a haber quien nos pueda detener. Por eso, hermanos y hermanas, nos estamos convocando también a juntarnos el 22, el 23, el 24, el 25, el 26 de diciembre. En la Ciudad de México, en Xochihuahua, en el Estado de México y en Chiapas también. Para unir estas rebeldías en el Festival Mundial de las Rebeldías y de las Resistencias en contra del capitalismo. Porque es un sistema que nos está oprimiendo. No es un solo hombre, no es una sola persona. Es un sistema que a diario se reproduce también en nosotros mismos. Por eso también en nosotros mismos nos tenemos que combatir. Y ahí está la invitación, compañeros, compañeras, para que podamos sumar esas rebeldías. Podamos decir, como los de Cherán, que nos cansamos de agachar la cabeza y que recuperamos una vida digna. ¡Obedeo!